Qué gusto que nos sigan acompañando en Conexión Claro, pónganse muy cómodos porque les voy a presentar una entrevista con Mala Rodríguez. Como muchos de ustedes saben, la española es una de las más grandes estrellas del rap en nuestro idioma, así que cada uno de sus lanzamientos es todo un suceso. Gracias a la tecnología pudimos platicar con ella acerca de todo esto y mucho más. ¡Vamos a verla! Hola Mala, ¿cómo estás? Muy bien, aquí haciendo un poco de promoción del álbum. Cuéntame finalmente de este gran álbum que estás lanzando, que le pusiste Mala, me encanta que le hayas puesto ese nombre. ¿Qué va a poder escuchar el público de Claro en estas once canciones? Bueno, pues para mí Mala es un pedazo muy grande de mí. Hay canciones que son profundas, canciones reflexivas. Creo que hay mucho ritmo en el álbum y una poesía muy cuidada. Para mí simboliza pues una vez más poner el marcador a cero. Es como me gusta entender la música porque no dejo de aprender y entonces volver a estar en esta posición mostrando un nuevo trabajo. Me hace sentir pues que arranco y se siente súper bien eso. Me encanta. Y antes de lanzar el álbum ya habías sacado cuatro sencillos y ahora estás lanzando como Focus Track la canción Like, que por cierto por el nombre me encantó. Cuéntame cómo nació esta canción. Pues esta canción nació después de un día de salir. La escribí. Salí, me divertí, me la pasé bien y ya. Y entonces pues tenía ahí esa letra, la tenía. De repente llegó esta música y me volví loca. Y me volví loca. Y grabé con la música esta. La verdad es que la improvisé en el estudio porque tenía el corito, pero no tenía los versos. Y nada, como estaba pasándomelo tan bien, ahí fue que hice los versos en el estudio pum pum pum. Como tal, tal fue como iba saliendo. Natural. Sí, espontáneamente improvisando en el micro y así salió. ¿Qué otros ritmos vamos a escuchar en Mala? Pues en Mala hay canciones que, por ejemplo, son algo más diferentes, como por ejemplo Super Balada. Super Balada es una canción que tiene muchísima dinámica, donde hay muchos cambios y se acerca más a la electrónica. Esta canción yo la escribí hace tiempo y estaba buscando el colchón musical para ella, porque no me quería conformar con una canción como bien plana, ¿sabes? Estaba buscando algo que la acompañara en su desarrollo. Y sí, efectivamente creo que fue un acierto trabajar con este chico, X-Man, porque la música esta es la que le va como anillo al dedo a la canción. Las músicas tienen que tener un sentido. Y por el mismo motivo que Super Balada es así, pues encuentras canciones como Mami, que solo tienen un piano. Hay mucha diferencia entre unas y otras, pero porque cada una es especial y a su vez, una con otra se complementan y crean una armonía en conjunto. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Guayná? Cuéntame si se conocían, cómo hicieron esta colaboración con esta canción, Dame Bien. Bueno, pues cuando escribí la canción y la grabé, pensábamos que era necesario alguien que pusiera el contrapunto y se barajó su nombre. Entonces, como tenemos amigos en común, me puse en contacto con él y desde el primer minuto fue como super clic. Y él es un chico super lindo, super inteligente, con un gran sentido del humor y muy culto. De verdad que cuando estuvo en Madrid, que estuvimos rodando un vídeo y pasando un tiempo juntos, nos lo pasamos increíble. Salimos por ahí, estuvimos hasta la mañana y nos divertimos muchísimo y es, o sea, es un super... No, no, de verdad. Cada vez, cuando comparto con él, que no lo he visto en más ocasiones, de verdad que Guayná es un tío increíble. Hola a todos, mi gente de Claro, yo soy Mala Rodríguez y os invito a todos a escuchar mi nuevo trabajo, Mala, en especial una canción que se llama Light. No se vayan de conexión, claro, porque tengo mucho más para ustedes.